Las expectativas son muy buenas, el resultado en el camino en la calle, en la visita a los afiliados, en el puerta a puerta, nos respalda y nos acompaña de un proyecto sostenido a través del tiempo y que da cuenta de que este espacio es el que he estado en distintos tiempos en el comité sosteniendo cada una de las propuestas y cada una de las cuestiones que era necesario estar y hacerse cargo. Así que creo que el afiliado eso lo ve, ve el trabajo que se viene llevando a cabo en el Consejo del Liberante con dos concejales que son radicales desde el primer momento y que están ahí a la hora de ver cómo poder hacer cada día mayor cantidad de proyectos, de políticas públicas, de llevar la voz de cada uno de los vecinos. Así que bueno, todo eso que se hace, los vecinos y sobre todo los afiliados lo ven. Así que cuando vamos a visitarlos ya nos conocen, ya saben quiénes somos. El primer objetivo y el más importante de todos es terminar la reconstrucción de nuestra casa. Es un proyecto que iniciamos ya hace un tiempo, es un objetivo que nos pusimos y que estemos cumpliendo distintos tipos de etapas que nos permitieron decir que en muy poco tiempo no van a pasar meses en los cuales vamos a poder volver a nuestra querida Casa de la 25 de Mayo, nuestro comité, el espacio de la democracia de Olavarría, de donde surge cada una de las ideas radicales, va a estar nuevamente abierto y todos los radicales vamos a estar dentro de él, como todos los amigos afines al partido que quieran estar y participar de nuestro espacio. Así que eso es uno de los principales objetivos, es una de las metas que teníamos pendiente y ya casi a punto de culminarse y este espacio se hizo cargo y lo va a terminar. Por el otro lado, otra meta que teníamos y la habíamos comenzado ya a trabajar, era la territorialidad, es decir, tener subcomité en distintos puntos de Olavarría. Y así es como la lista 118 no solamente presentó para comité de distrito, sino también comités de circuito en cada uno de los barrios. Eso da cuenta de la cantidad de afiliados que quieren ser protagonistas, que quieren ser parte de este espacio, que quieren trabajar con nosotros y se sienten no solamente cómodos, sino también escuchados y que su trabajo es valorado. Así que esa también era una cuestión que nos había quedado a mitad de camino y hoy la estamos logrando. Hoy podemos decir que la 118 está en cada uno de los barrios de Olavarría, haciendo posible tender puentes entre los vecinos y los afiliados y entre los afiliados y el comité central, no solamente pudiendo llevar determinados proyectos, sino también escuchar a los vecinos y poder estar más presente de lo que estamos en la realidad. Porque Olavarría es muy grande y si no empezamos a trabajarla de esa manera, no llegamos a todos los rincones. Así que ese es otro de los objetivos los cuales vamos a estar trabajando y vamos a estar llevándolos adelante en esta nueva gestión que se pondrá en caras al año próximo. También este espacio es el que cree, no solamente lo cree, sino que lo ha cumplido, de tener candidatos propios, de tener líderes y protagonistas que lleven la voz radical, como fue el año pasado, con dos candidatos que fueron a la PASO y así participaron en una general y hoy están en el Consejo Deliberante. De la misma manera, el año próximo tenemos que tener candidatos radicales con espíritu de liderar el radicalismo local y de liderar cualquier lugar donde les toque estar. Así que creo que este proyecto colectivo es un proyecto que ha cumplido objetivos, que ha cumplido metas y todavía tiene muchas por seguir cumpliendo y a las claras están las más de 100 personas que acompañan esta lista. Nosotros actualmente estamos dentro de un frente electoral, tenemos que ser respetuosos del frente en el cual estamos y tomaremos las decisiones que mejor dejen parado al partido radical en caras a las reglas de juego que se establezcan para el 2023. Hay líderes dentro del espacio y mucha gente con vocación y creo que el gran compromiso y responsabilidad que todos tienen hace que sean candidatos sumamente competitivos. Así que claro, sí. Y venimos trabajando para eso. Yo creo que tiene que ser el que mejor represente y el que la sociedad más valore como aquel que lleve al radicalismo a que gane y que sea el que mejor represente al espacio en esa ocasión y en ese momento. Es muy aventurado e irresponsable hablar de nombres cuando todavía falta tanto, pero sí estoy convencida que el radicalismo tiene que tener sus propios candidatos. Como te decía al comienzo, ellos ya nos conocen, ya saben quiénes somos, nos vienen siguiendo a través de las redes. Ven qué se ha hecho durante todo este tiempo y sobre todo en el caso de los concejales saben por dónde han pasado los proyectos que se han presentado. No somos ajenos tampoco a lo que el afiliado está esperando de nosotros. Así que somos la voz de los vecinos en el consejo y en lo que va a ser la representación nuestra en el comité será la cara de cada uno de los afiliados. Y el espíritu del radicalismo lo lleva a esta lista. No te lo sé decir porque no depende de este espacio, a nosotros nunca se nos llamó. Será tal vez que la gente que presentó la lista no comparte nuestros ideales o no nos comparte nuestros proyectos y por eso decidió hacerlo por su lado. Pero aguardo que el 14 estén todos con ganas y voluntad de querer participar, de querer, perdón, el 13, estén todos con ganas de participar, estén todos con ganas de hacer un radicalismo más grande y más fuerte porque creo que esa es la forma que se construye. que se construye. Gracias.